¿Qué es lo que se llama la atención? Y tenéis que, parece que he hecho algo serio. Bueno, esas vesículas eran producidas por un herpesvirus. ¿Más problemas que nos pueden causar cuadros de esterilidad? Pues quistes ováricos. Hay de muchos tipos, se diagnostican fácil. Es hacer mediciones hormonales, es hacer ecografías. Algunos tienen tratamiento, otros no tienen tratamiento. En perras de muchísimo valor, pues uno puede llegar incluso a plantearse una hemiovariectomía, es decir, quitar un trozo de ovario o quitar un ovario, el afectado, y dejar el otro. Pero bueno, tratamientos médicos hay. Tumores, pues también. Lo que pasa es que los tumores suelen darse en perras mayores. Y generalmente, cuando una perra tiene un tumor de este tipo, el cuadro de infertilidad ya es irreversible. Y lo que tienes que hacer es una variectomía y tener tu perrita lo mejor posible. ¿Vale? Con predisposición en el bulldog inglés. Llegan a coger tamaños impresionantes. Yo tengo fotos de algunos tamaño pelota de balón mano. Para que os hagáis una idea. Sí, es una cirugía muy espectacular. O sea, cuando entras ahí, dices, ¿para qué leches he hecho yo esto? Pero cuando tú le enseñas eso al dueño, ¡ay! Una satisfacción. Venga, más cosas de perras infertiles. Pues ahí tenéis, por ejemplo, un individuo de los más divertidos últimamente. Los American Bulli. No son perros FCI, no son perros... ¿Vale? Pero son graciosos. Esa perra que tenéis ahí está absolutamente musculada. Es una maravilla de perra. Fantástica. No se quedaba preñada. Planteamos una inseminación endoscópica y cuando yo entro con el endoscopio me encuentro esto. Eso que tengo ahí está delante del cervix. Es una dilatación llena de pus. Todo esto son los litros y litros de guarrería que sacamos dentro. Ahí está. Inseminación endoscópica. Perdón. Inseminación quirúrgica. Se quedó preñada. Se quedó preñada y con 55 días. Y esta perra que mal está, esta perra que mal está, me la lleva, esta perra mancha. Uy, esta perra, pues una de distencia de las placentas. Miramos progesterona porque es lo más rápido y suele ser la mayoría de las causas de pérdida gestacional a esas alturas. Y la progesterona estaba normal y me abortó. Me he hecho los cuatro por un tema de micoplasmas. Claro, con esta guarrería que tengo ahí, ahí crecen micoplasmas, champiñones y lo que queráis. En el celo siguiente hubo que hacer un tratamiento previo con antibióticos. Hubo que hacer otra inseminación quirúrgica. Y ahí sí, ahí parió seis. Bien, eso que tenéis ahí, igual, es otra vaginoscopia. Ahí veis cómo entramos, cómo llegamos hasta el final. Y eso que tengo ahí puesto a la derecha es una sonda para sacar toda la porquería que hay dentro. O sea, no estoy inseminando, estoy sacando los litros de pus que había ahí abajo. Muchas veces en perras en las que el divertículo no es demasiado grande, lo que hacemos primero es una limpieza. ¿Veis ahí las burbujas que salen? ¿Veis que la sonda se ve de color sonrosada? Pues es de toda la guarrería que está saliendo. Son lavados que hacemos del punch. ¿Vale? ¿Veis? Además es espeso, o sea, que cuesta. Entonces, esto, por ejemplo, en burdoge inglés también se da. Burdoge francés también se da. ¿Vale? Mirad todo lo que sale. Mirad la cantidad de líquido que hay ahí. A medida que voy absorbiendo, eso está en la parte más craneal y todo lo que va saliendo. Una vez que yo he limpiado todo eso, ¿qué es lo que hago? Hago mi inseminación. Ahí tenéis. Perfectamente. Tengo mi cervix, lo visualizo bien. ¿Veis cómo ha entrado la sonda estupendamente? ¿Veis ahí el agujerito de la sonda? ¿Vale? La sonda tiene dos agujeros. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer es pasar un número suficiente de marcas para saber que los dos agujeros de la sonda han entrado dentro del útero. ¿Veis ahí? Hay veces que cuesta. Cuesta pasar, pero bueno. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar que nos pueden causar infertilidad? Las bridas que os he puesto antes, las bridas vaginales. Ahí tenéis un par de ellas. Estas lo que nos impedían era que se produjera la monta. Pero, ¿qué ocurre? Que estaban muy craneales. Metías el dedo y las cogías. No había monta, no se podía hacer la inseminación. Bueno, pues coges y te toca cortarlas y ya está. Y no te pueden dar más problemas. Hay veces que te las puedes comer. Si están un poquito más profundas, tú haces la inseminación y lo que te pueden dar son problemas en el parto. ¿Por qué? Porque esa brida lo que te hace es este. No sale el canal del parto y tienes una perra que empuja, empuja, empuja y ahí no sale nadie. ¿Vale? O te puedes encontrar, mirad ahí en la endoscopia, bridas muy pequeñitas y al fondo del vestíbulo vaginal. Eso es un bulldog francés. ¿Veis ahí abajo a la derecha? Mirad. Pink. ¿Veis el agujerito? Lo veis ahí, ¿no? ¿Vale? Igual, son pequeñas bridas laterales. O luego nos podemos encontrar esto. Razas brachicéfalas. ¿Vale? Hiperplasias. Llamativas, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis cómo estaba. Ese era un bulldog francés antes de la cirugía y cómo queda después de la cirugía. ¿Vale? El otro era un carlino y el otro era otro bulldog francés. Ahí tenéis cómo se, bueno, se hace una cirugía de resección y en la vaginoscopia os voy a enseñar cómo comienza. Esto era un inicio de una dilatación de un dogo alemán. Entonces, ¿veis ahí cómo está hinchado? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto comienza así y luego poco a poco va a más, a más, a más, a más. Y no es ni más ni menos que una reacción exagerada del tejido a la subida de estrógenos. Y esto es una mezcla de las dos cosas porque siempre hay un más difícil todavía. ¿Vale? Esto es una perra. Ahí lo tenéis. Mirad mis dos dedos dónde están. ¿Vale? Ese es el prolapso que está sujeto por la brida. Es decir, no se ha prolapsado más porque la brida estaba ahí. Ahí arriba lo tenéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está bonita, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de la brida y a pesar del prolapso, aquí la tenéis. Aquí la chica se quedó gestante. ¿Vale? Se quedó gestante y ese prolapso permaneció durante toda la gestación. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Pues que cuando, esto es cuando fue a hacerse la radiografía, pues cuando tocó hacer cesárea, porque evidentemente yo pude inseminar con el endoscopio. La tengo por ahí perdida, pero bueno, no vais a ver mucha diferencia con las normales. Cuesta, cuesta un montón entrar ahí. O sea, ahí no tienes, no sabes por dónde vas. Pero bueno, se quedó preñada. Ahí tenéis los cuatro maravillosos cachorros. Pero hubo que hacer cesárea porque por aquí no salen. Un espermatozo de pequeñito entra, pero un cachorro de... no sale. Con lo cual cesárea y durante la cesárea lo que tuvimos que hacer fue una resección. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Fijaros, aquí estaba el prolapso a los 45 días, ¿eh? Cuando estaba aquí. Aquí esto es el día de la cesárea. Mirad cómo está todo el tejido necrótico horrible y espantoso. Bueno, pues su camada de cuatro, su resección y lo único, los prolapsos se repiten. En el celo siguiente va a volver a prolapsarse. Menos, pero entonces en vez de al primer celo va a ser al segundo o al tercero, pero volverá otra vez. ¿Vale? Hay poquitos estudios hechos sobre la heredabilidad de estos procesos, pero se dan. Hay una heredabilidad y una predisposición racial. Bien, una vez que hemos llegado a todas estas cosas, pues como hay gente de muchas razas, yo siempre me gustan mucho los estudios de los suecos, los noruegos, los finlandeses, los países nórdicos, porque son de los que no castran. A mí un estudio americano no me sirve para muy poquito porque todos castran, 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 castran. Los suecos, finlandeses, noruegos no castran, con lo cual es una población asimilable a la que podemos tener nosotros en los criaderos. Son perras enteras. Uno. Y dos, tienen un sistema de seguros muy útil que les permite, bueno, pues hacer encuestas de poblaciones grandes que son fiables. Entonces, este que os he puesto aquí es para que os hagáis una idea, según la raza, la influencia que hay en ciertas patologías, como son los tumores de mama y como son las piómetras. La incidencia de piómetras en los criaderos es mínima. O sea, yo es una patología de la que no voy a hablar. ¿Por qué? Porque como criamos con los perros, poquitas veces tenemos problemas de infección. La casuística nuestra es muy inferior a la que se da en perros normales de la calle. Entonces, que sepáis que, por ejemplo, las razas más afectadas, pues ahí la tenéis. El Leonberger, el Iris, el Boubier de Berna, este pueblo tiene de todo. Grandanés, el Stafford, el Rothweiler, Boulterrier, Doberman, Boubier y Airedale. Si estáis inculpados ahí, ya lo sabéis. Si no, os habéis librado. Bien, pues entonces, nos hemos tenido el celo, nos hemos inseminado, nos hemos conseguido implantar y ahora vamos a parir. Digo, perdón, ahora vamos a la gestación. La gestación, lo que os he dicho, para mí los análisis de progesterona es muy útil lo de arriba. De 64 a 66 días, pospico de LH. El pico de LH es cuando la progesterona está entre 1,5 y 2,5. Yo es la fecha que utilizo como referencia para saber cuándo tiene que parir una perra. El resto de fechas, pues ahí las tenéis. De 56 a 58 después del diestro. Bueno, pues para eso hay que hacer frotis vaginales todos los días hasta que lleguemos un día y nos encontremos una citología que contiene un 50% de cornificadas y además polimorfos nucleares neutrófilos. Es decir, no voy a perder el tiempo con eso. Yo me voy a mi progesterona, que es lo útil, lo práctico. No vamos a volver al tema del moco cervical ni al draminski. En el caso de las montas, que es muchas veces la fecha que utilicéis vosotros, es que es muy variable. Fijaros, de 58 a 72 días. Yo tengo una perra que tiene unos obocitos que no están fértiles un día. Generalmente son 48 horas. Pero tengo un semen que me puede durar 5 o hasta incluso 7 días. Con lo cual 7 más 2, 9. Tengo ahí una diferencia de unos cuantos días entre el periodo fértil y el periodo de fecundidad. El parto se desencadena por una serie de eventos a nivel endocrinológico, como es el aumento del cortisol fetal, que lo que hace es que aumente la prostaglanina 2-alfa, se despenden las placentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto cuando yo lo explico en clase tengo que explicarlo mucho, porque no han visto un parto ni lo van a ver. Vosotros todos habéis visto parto, sabéis lo que es un parto y cómo se produce. Las fases del parto, igual, todos hemos tenido un parto en casa. La perra jadea, la perra está nerviosa, inquieta, se mira a los hijares, se lame la vulva, empezamos a tener pérdidas, etcétera. Los partos ni se me adelanten ni se me retrasen, siempre con mucha paciencia. Son de las cosas más complicadas para mí, porque vosotros os ponéis nerviosos, hay veces que me ponéis a mí, yo no sé si sí, si no, si hacemos cesárea o no hacemos cesárea, si estamos pariendo, es complicado. Me pasa incluso con mis propias perras, ¿vale? Bueno, la fase de expulsión del parto, pues sabéis que tenemos unas contracciones uterinas, lo que hacen es que esos fetos se vayan aproximando al cervix, a continuación, bueno, pues esa aproximación hace que aumente la secreción de ositocina por parte de la perra, luego hablaremos de la que metemos nosotros. Eso lo que hace es aumentar la fuerza de contracción. Las contracciones siempre van cranealmente al feto más caudal, es decir, lo que hacen es progresar, ¿vale? Se produce la rotura de la membrana coreolentoidea, que esa es la que lubrifica el canal, y después va el amnios, que es la otra membrana que es mucho más resistente. Ahora veremos un par de fotos para que se veáis cómo va, ¿vale? Tener en cuenta un par de cosas, que un feto muerto siempre mantiene una postura fetal flexionada, yo soy muy fan de las radiografías antes del parto, o si hay problemas en el parto, también de las radiografías. Además de la ecografía, la ecografía me va a dar viabilidad. Voy a ver si late, no late, si tiene alguna anomalía, pero la radiografía me va a dar otra información que para mí es muy útil, ¿vale? Bien, entonces, una vez que hemos empezado con el parto, ahora os voy a poner otro estudio de estos maravilloso, de también una banda de suecos impronunciables, ahí están por ahí abajo, de mortalidad perinatal en 224 razas, ¿vale? Lo que se hizo ahí, bueno, pues era ver en función del número de camadas que tenía una perra, en función del número de cachorros, pues cuáles eran mortinatos, cuáles tenían una mortalidad neonatal temprana y cómo era la mortalidad perinatal, es decir, ver el comportamiento de una perra de cara al parto, ¿vale? ¿Qué es lo que sacamos de conclusión? Por un lado, que se vio que había una influencia positiva de la de la madre, es decir, las perras primíparas mayores de 6 años triplicaban el riesgo, ¿vale? Todos tenemos perras en casa que se nos olvidan. Uy, pero si tengo esta allí y no me ha parido nunca y tiene 6 años, pues a ver que esa es mucha más propensa a tener problemas, ¿vale? Dos, la edad de la madre, pues aumentaba la aparición del síndrome de cachorro único. Ahora hablaremos un poco sobre él. Perras que se quedan gestantes de un solo cachorro y como consecuencia de ello, ese cachorro no crea unas alteraciones endocrinas capaces de desencadenar un parto, ¿vale? Tres, cuadros de inercia uterina. En las perras mayores es más fácil que no sean capaces de empujar y tener un parto normal. Y, por supuesto, partos prolongadas. Las perras mayores muchas veces, bueno, pues se demoran mucho más. Esa distancia entre cachorro y cachorro, que puede ser de hasta dos horas supuestamente, se nos puede ir, ¿vale? Más conclusiones que sacamos en este trabajo, pues la influencia del tamaño de la raza con respecto al tamaño de la camada, ¿vale? Más la influencia del tamaño de la camada y la duración del parto. Y, además, este ya es una cosa, bueno, este nos da un poco igual, pero hasta allí lo hacen. Razas con mayor susceptibilidad de eutanasia selectivas de cachorros. Ya os he dicho que era un estudio con 224 razas y, curiosamente, cantó por medio que había razas con una mortalidad perinatal muy alta, como eran los dálmatas y los rodesianos. Pues ya sabéis por qué. Unos son sordos y otros sin rizo, ¿vale? Pero bueno, y ahí lo tenéis, ¿vale? Sin rizo. Los rodesianos que no tienen rizo, ya no tanto, pero yo te digo, el estudio es de hace poco, ¿eh? Hace cinco años, tres años. Sí, sí, ya, ya, por supuesto, ¿no? Yo te digo solamente lo que se saca de conclusión, ¿vale? Entonces, las razas con más riesgo, pues ahí lo tenéis, dogo de burdeos. Bueno, pues cuadra un poco tamaño del perro, tamaño de la camada, etc. Dálmata. Por eso está ahí, que no se sabe por qué, ¿vale? Entonces, dogo alemán y rodesiano. Y por el contrario, las razas con menor porcentaje, el Basenji. ¿Vale? El Basenji, cero mortalidad de 22 casos. ¿Vale? El Italian Greyhound, con un 2,9%. El bichón habanero, 5x5. Y el Danish Swedish Fardog, adivina adivinanza. ¿Vale? Ese tiene que ser una máquina. Pero bueno. Venga, cronología del parto. Vamos, que os veo cara de hambre. Venga. Fase de expulsión. Los cachorros, pues sabéis que pueden venir o bien en presentación anterior, en un 60%, o en presentación posterior, en un 40%. Las dos presentaciones son fisiológicas. Es decir, porque venga de patas, no es más difícil ni más complicado. Una vez que la perra empieza a parir, lo único que yo tengo que procurar, bueno, pues si tengo posibilidad de ayudarla, la ayudo. ¿Cómo? Ahí tenéis cómo va la extracción de un cachorro. Lo agarramos, lo sacamos, ahí tenéis cómo me voy directamente a la cabeza, rompo el amnio, rompo la membrana, limpio la nariz, limpio la boca y a partir de ahí lo froto. No lo sacudo. Esto es como lo del Martini y de James Bond. ¿Vale? Pues antiguamente se tendía a hacer barbaridades con el cachorro. Bueno, ya no. Se ha visto que eso no vale. Lo cogemos y lo frotamos insistentemente, lo secamos. Alguna pequeña sacudirá, pero esto de bambolearlo a ver quién era yo y salía el cachorro para allá. No, no se hace. ¿Vale? Bien, el cachorro puede venir con bolsa, como habéis visto antes, o puede venir sin bolsa. Ahí lo tenéis, este cachorro se había roto su bolsa, la bolsa placenta y demás vendrá luego. Hay veces que pueden parir dos, tres cachorros y luego salir dos, tres placentas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que ver? Pues además, ¿cómo se comporta esa madre? Ese cachorro, bueno, pues ella empieza a apretar, ese cachorro sale, ahí lo tenemos, ella se acerca y lame. Si la perra se acerca y hace todo eso, todo eso que no voy a hacer yo. El síntoma maternal siempre es importante. Lame, chupa y le limpia. Si la placenta va unida, pues que se coma una placenta, que se coma dos, vale. Que semejarte ocho placentas, que al día siguiente tenemos una pedazo de gastroenteritis, la perra con cacas negras no quiere comer y estamos todos nerviosos. Una o dos placentas no pasa nada, pero el resto se las quito. Las placentas, pues el que se las coma, llevan proteína y supuestamente aportan una pequeña cantidad de oxitócicos, pero es tan ínfima que realmente por eso no me influye. ¿Vale? Venga, esta fase de expulsión, ahí lo tenéis, si venía de patas lo agarraba por detrás, si viene de cabeza lo agarro de cabeza. Hay veces que se puede ver directamente la bolsa, esa bolsa se puede romper, se puede no romper, siempre con cuidado. Ya os digo que esto, en la facultad todos están mirando, pero vosotros lo habéis visto todos en casa, sabéis perfectamente, ahí tenéis, ahí está saliendo. Hay perras que se lo toman con más calma, hay perras que paren de pie, hay perras que paren tumbadas, otras salen corriendo por el jardín como si fueran a hacer pis. Todos esos comportamientos son normales, cada perra lo hace como le es más fácil. Ahí lo tenéis, sale el cachorro, cataclac. ¿Qué más cosas me puedo encontrar? Pues hay veces que las membranas están adheridas y no salen. ¿Vale? Esa pobre venía con el collar isabelino porque se estaba mordiendo y automutilando. ¿Qué más me puedo encontrar? Descargas como esta de aquí a la izquierda que es uteroverdina. Efectivamente, la uteroverdina se produce al desplazamiento. Prenderse las placentas. ¿Vale? Ese estuvimos ahí manipulando con él y se sabe el tiempo. Venga. ¿Qué más me puedo encontrar? Pues que no paramos. Y si no hay parto tenemos una distocia. ¿Vale? ¿Cuándo consideramos que hay una distocia? Pues ahí lo tenéis. Gestación prolongada sin signos de parto y más allá del 67 pospico de LH. Es decir, síndrome del cachorro único. Ahora os lo explico. Perras con descenso de temperatura 37 que ascienda 38 a las 48 horas. Igual. Ahora os explico lo que es la progesterona y la acción termogénica que tiene. Contracciones fuertes en la fase 2 durante más de 30 minutos sin salida de cachorros. Importante. ¿Por qué? Porque la perra se me agota, se me estanúa. ¿Vale? Si yo tengo una perra que empuja, 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 tengo un problema ahí. Hay veces que pueden venir dos cachorros y es tan fácil como retirar uno y empujar el otro. Esto admite cierta manipulación y cierta intervención por nuestra parte. Contracciones ligeras pero intensas durante más de cuatro horas en fase 1 o dos horas en fase 2. Igual. Perras en las que se nos prolonga el parto en exceso. Demasiado tiempo entre cachorros. Contracciones ineficaces. Igual. También podemos actuar. Presencia de membranas fetales que protuyen por la vulva durante más de 10 minutos. Igual. Si sale algo y no conseguimos que esterilice el cachorro, tenemos un problema. ¿Vale? Y pérdidas vulvares persistentes con signas de separación placentaria. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, por ejemplo, pues aquí tenéis al amigo con la pata para acá y la bolsa del otro para acá. Este traía dos. Este era un cocker. Y hubo que intentar desplazar a uno para que saliera al otro. Las manipulaciones obstétricas en veterinaria son mínimas. ¿Por qué? Porque son animales muy pequeños y tenemos muy poco margen de maniobra. Pero hay que intentar alguna. O sea, para mí es mucho más cómodo. Yo tengo un protocolo de cesárea estupendo y tardo 10 minutos. Pero entiendo que antes la perra se merece una opción. De intentar algo. No siempre hay que acabar en una cesárea. No es el tema, pero bueno, un artículo que hice el año pasado referente a casos de rotura uterina. Alguna vais a ver ahora aquí. Pues las roturas uterinas en humana son muy frecuentes. ¿Por qué? Por el alto número de cesáreas. El útero en humana es distinto. La placentación también es distinta. En veterinaria no. Se dan con mucha menos frecuencia. Pero aún así lo que se vio es que tanto en humana como en veterinaria aumentaba de forma indiscriminada el porcentaje de cesáreas. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo para mí. ¿Una cesárea lectiva? Sí, estupendo. Pero ¿una cesárea por una distocia? La perra siempre suele estar en riesgos, no suele estar bien. Y entonces casi casi yo procuro siempre perder 15-20 minutos intentando hacer algún tipo de maniobra que ir directamente a la cesárea. Bien. Vale. Esto os puede pasar. Eso no sale ni para adelante ni para atrás. Eso es un carlino. ¿Vale? ¿Por qué os pongo esto? Porque muchas veces nos empezamos, nos espeñamos en tirar, tirar, tirar. Y lo que hay que tener en cuenta también es cuántos cachorros me quedan dentro. Si me queda uno, yo puedo perder la vida tirando, empujando, lo que sea. ¿Vale? Puedo hacer hasta una fetotomía, se llama. Si no tengo ningún cachorro dentro, este es el último, ese cachorro está muerto. ¿Qué hago? Corto el abdomen y de esa forma se vacía todo el contenido del cachorro y puedo sacarlo. ¿Vale? Es una barbaridad, pero se hace. ¿Vale? ¿Qué más opciones tengo? Una episiotomía. Una episiotomía es un corte arriba. Lo que hago es prolongar la hendidura vulvar y de esa forma también puedo sacar el cachorro. Son procedimientos que en veterinaria no se suelen hacer. No sé por qué. Porque la verdad es que muchas veces podrían evitar muchas cesáreas. La episiotomía, el único condicionante que tiene es que luego hay que cerrar muy bien por planos. Para no tener problemas. Venga. Distocias de origen materno. Pues lo que os he comentado. Las bridas. Las bridas esas lo que pueden hacer es crearme problemas para que no salga el cachorro. O estenosis. Fijaros esta perra. Fijaros, ¿eh? La brida que tiene todo alrededor. Fijaros lo gordo que es. Eso es una estenosis. Eso me puede condicionar luego la salida de los cachorros por el parto. ¿Por qué? Porque no es un tejido muscular. Que va como una especie de membrana fibrosa. Y lo que hace es no dilatar de forma adecuada. Ahora, venga, ¿qué más nos podemos encontrar en distocias de origen materno? Pues casos un poco extremos. Esto que tenéis aquí, ¿veis dónde está este cachorro? ¿Veis que no se ve el corazón? ¿Vale? ¿Veis aquel otro cachorro? Esto y en aquella radiografía también. Venga, esto es una hernia diafragmática. Es una perra atropellada, se le rompió el diafragma, los dueños no lo sabían. Y ese útero se metió dentro del tórax. La perra se queda preñada, pero ¿qué ocurre? Como un cachorro está en el tórax y el otro es en el abdomen y es un solo cachorro. La dueña es muy inteligente. Porque yo adopto perros y entonces mis perros pueden estar sueltos por casa y no va a coger Kuki a Loli o Kuki y Loli. Kuki y Loli van un viernes a las 9 de la noche. Haces la radiografía, no la entiendes. La haces otra vez, no la entiendes. Pones la sonda del ecógrafo y encima están vivos. Sí. Entonces, problema. Que para hacer una reconstrucción del diafragma, pues según el tiempo que lleve la hernia puede ser más o menos fácil. Le planteas a la señora, mire usted, esto tenemos que sacar los cachorros, hacer una cesárea, reconstruir el diafragma. ¡Es que los quiero vivos! Dios. Vale, pues ahora yo no tengo respirador, porque mi respirador ese día no funcionaba y tengo que buscar dónde derivar ese caso para que me hagan una cesárea con reconstrucción del diafragma sacando los cachorros vivos. Pues yo puedo decir que si llamé a cinco amigos, dejé de tener cinco amigos y si llamé a los enemigos ya hubo uno que se atrevió al día siguiente. Con lo cual, es un caso que presenté, no me acuerdo dónde. Tuve que intentar poner un tratamiento para detener las contracciones, hay mil estudios hechos para las contracciones uterinas, cómo aumentarlas, intensificar la fuerza, etcétera, pero muy poquitos para pararlas. Entonces, tuvimos que poner un tratamiento para intentar pararlas, no porque me llegaran vivo los cachorros, que a mí me daba igual, es porque ese utero no se me rompiera, que eso sí me da miedo. Entonces, al día siguiente se hizo la cesárea, el cachorro ya estaba muerto, los cachorros estaban muertos y se reconstruyó el diafragma, esa pizquita. Vale, ¿más casos que puedo tener? Pues aquí tenéis esta gestación, esta perra llegó casi muerta, no dio tiempo a hacer nada, ¿vale? Mirad el pulmón cómo se ve. Hay veces que se pueden producir accidentes, ahí tengo un neumotoras y, bueno, pues son de los que no te da tiempo. O sea, llega la perra, vas a hacer la cesárea, abres la perra, digamos, muerta, pero no se ve ya ni forma, ¿vale? Bien, más cosas que podemos ver. Pensad que para los estudios para el parto, pues se utilizaba antiguamente la pelvimetría, las medidas de las pelvis. Ahí os he puesto distintas pelvis para que veáis la forma que tienen, no seáis malos si no miréis la displasia. Esto que tenéis aquí a la izquierda, displásico, es un cocker, el de en medio es un pastor alemán y aquello es un corgi. Bueno, supuestamente con estas radiografías, si podemos medir los diámetros de la cabeza del feto, pues podemos saber si va a haber más o menos problemas. Está en desuso esta técnica, ¿vale? Las distocias de origen fetal, ¿qué podemos tener? Fetos enormes, aquí tenéis estos dos que se sonríen. Mirad aquel, aquel tiene, es un síndrome de cachorro único, el tamaño de la cabeza con respecto de la salida de la pelvis, casi imposible. Estos de aquí abajo, tres cuartos de lo mismo, entonces, bueno, nos podemos encontrar cosas de este tipo. Aquí, estos dos, los veis ahí, ¿no? ¿Qué os parece estos dos? ¿Saldrían, no saldrían? No salen, ¿no? Venga, no salen, ¿y por qué hago yo dos radiografías? No, si os ficaos, llevan ya un rato, si esto está pasando ya mismo. Siempre que yo quiero saber o tengo dudas, me hacen falta las dos posiciones, ¿vale? Entonces, en esta posición, curiosamente, yo tengo uno y dos. Y en aquella posición, ¿alguno ve algo raro? Venga, vamos que no habéis comido. ¿Qué tengo ahí? Otro más. Lo que tengo es una cabeza girada, ¿vale? Tengo un expediente X. ¿Vale? Es solamente una cabecita pequeña, un burruñito. Pues esos burruñitos son muchas veces los que me pueden joder un parto. ¿Vale? De hecho, ese burruñito, ahí lo tenéis. Esa es la cesárea y ese es el burruñito. ¿Vale? Una modificación fetal. El útero de la perra es muy agradecido. Se pueden dar fenómenos como una gestación en un cuerno y una piómetra en la otra. Ahora os pongo otro caso de una gestación y una reabsorción completa, no de un embrión, sino de un feto, porque ya estaba osificada. O sea, siempre mirar las cosas con detenimiento, con atención, porque siempre puede haber sorpresas y siempre hay un más difícil todavía. ¿Vale? 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 ¿Vale?